Hoy la economía está en proceso de expansión, empezó a arrancar el último trimestre del año pasado, hoy es generalizado con una inflación en baja y la gran discusión es la sostenibilidad de este crecimiento. En principio uno ve que los motores de tracción son mucho más genuinos y mucho más firmes en el sentido que crece o tracciona mucho más empujado por la inversión que por el consumo y que también la recuperación del consumo se da sobre fundamentals propios, recuperación en el margen del empleo, recuperación del salario y una fuerte expansión del crédito para consumo, bienes personales, etc. Creo que este interrogante de si es sostenido o no, si entramos a un ciclo nuevamente de dos años o tres de recuperación y caída, va a estar un poco determinado por el avance que tengamos a partir del cierre de este proceso electoral de un programa de reformas legislativas y reformas del gobierno que apunten a mejorar y a romper las barreras que impiden la mejora de la competitividad, desde los temas fiscales, reforma tributaria, cuestiones que hacen a la sostenibilidad del modelo fiscal entre nación y provincias y por otro lado cuestiones que hacen a la baja de la rediscusión del marco laboral, rigideces que tiene hoy la economía que generan costos excesivos a las empresas, reforma de mercado de capitales creo que son los temas de la agenda. En la medida que la economía, manteniendo este criterio gradual que tiene el gobierno, pero en línea de avanzar con reformas que vayan mejorando estas cuestiones, uno podría suponer que el año que viene puede llegar a ser un punto de inflexión para entrar en este círculo virtuoso de crecimiento sostenido. Ahora Dante, mucha gente no termina de visualizar claramente qué se puede esperar de la reforma tributaria o de la reducción de los costos fiscales, especialmente teniendo en cuenta que un gran cuestionamiento de lo que es la actual estructura de la economía justamente es el desequilibrio de las cuentas fiscales. ¿Qué se puede esperar de esa reforma impositiva? Yo lo que diría es que tengamos expectativas de una reforma importante, pero que no va a ser la reforma de los próximos 20 años. ¿Qué quiero decir? Desarmar como se ha desarmado y llegar a este desbarajuste del sistema fiscal llevó casi 30 años. Creo que las reformas que vienen que van desde cuestiones del gobierno nacional pero también provinciales. Hoy va un empresario, si tenés que ponerle en el top 5 de los temas preocupantes algún impuesto, te dicen ingresos brutos. Entonces no es solo una responsabilidad nacional sino provincial. Creo que debemos esperar una reforma que quizás no baje tanto en una primera etapa por un problema de déficit fiscal, la presión tributaria, pero sí que mejore mucho la distorsión que generan muchos impuestos. Entonces yo, si bien no hay mucha información que el gobierno está suministrando, pero diría que mejoras que hagan a quitar impuestos que son distorsivos, a ir bajándolos en el tiempo, eliminar impuestos o reducciones compensadas con otras que generan muchas distorsiones, saldo técnico de IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos, algunas cuestiones de cambio en el impuesto a las ganancias, pueden permitir mejorar las hojas de balance, mejorar las proyecciones en los proyectos de inversión y que eso quizás dentro de 2 o 3 años el gobierno pueda avanzar en una reforma un poco más profunda. Creo que también en este tema de las reformas da la sensación que el gobierno se encamina a un proceso gradual. Por último, y teniendo en cuenta que usted es un estudioso de la relación bilateral en materia de comercio con Brasil, ¿cómo se puede competir con Brasil justamente teniendo en cuenta la reforma laboral que se ha implementado allí? Y bueno, claramente Argentina está en un proceso de transformaciones, pero ¿cómo se puede trabajar para mejorar esa competitividad? Lo primero es no tenemos que cerrarnos y no tenemos que ignorar lo que pasa. La idea no es copiar lo que hace Brasil, Argentina tiene mejoras en algunos sectores, es más productiva que Brasil, pero en la medida que demos este debate seriamente, sin ideologías, poniendo las cuestiones sobre la mesa, siguiendo en línea del coloquio, conversando los sectores en forma inteligente, tanto el sector sindical, empresarial, como el gobierno nacional y provincial, creo que podemos avanzar y ir equiparando estas diferencias de competitividad con Brasil.